Así es la lujosa vida de Mónica Ayos y Diego Oliveira lejos de Argentina. Los actores argentinos se instalaron en México y luego en Miami. Una de las historias de amor más consolidadas en el mundo de la farándula y que enamora a todos al pasar los años, es la de Mónica Ayos y Diego Oliveira. La famosa actriz y su esposo llevan más de 20 años juntos y enternecen las redes sociales con sus postales románticas. A través de su cuenta de Instagram, la blonda Mónica Ayos comparte su vida en el exterior con su familia, la cual está compuesta por Federico Ayos, 30, fruto de su primer matrimonio con Mario Valencia con quien dijo sufrir mucha violencia y en aquel momento hizo que ella se fuera del país y por Victoria, 18, junto a Diego Oliveira. Hace más de 10 años que Mónica Ayos junto a Oliveira y sus hijos, viven en México, debido a compromisos laborales de ambos, sobre todo de Diego. Sin embargo, en 2020, la actriz había estado grabando una serie en Mendoza, Argentina y Oliveira recibió la propuesta de ser el protagonista de un video del dúo Los Pimpinela, y después de mucho tiempo, pisaron el país. Son una de las parejas que decidieron emigrar y según se pudo saber, viven una vida muy feliz y emocionante. Diego Oliveira se convirtió en uno de los galanes de las telenovelas mexicanas e hizo suspirar a miles con y mañana será otro día, mejor y en tierras salvajes, son algunos de los ciclos famosos de ese país en los que participó. Durante muchos años, la pareja estuvo instalada en México y llevaron una lujosa vida junto a sus hijos Federico y Victoria. Hace algunos meses, Mónica y Diego comenzaron a mostrarse en la ciudad de Miami y los fans quedaron sorprendidos. Entre salidas a comer en bares ultra top y salidas a la playa, la actriz se muestra muy feliz radicada en Estados Unidos junto a su familia. Punto, Victoria, la hija de ambos, es actriz y se pudo ver a través de las redes sociales de Ayos, como la familia se acercó a acompañarla en el teatro ante una apuesta. Te amamos y estamos tan orgullosos hija. Feliz estreno, Victoria. Que tu talento, formación y disciplina sean las herramientas que acompañen estos grandes y hermosos desafíos. Que tu pasión te favorezca en la búsqueda y lo más importante, lo que elijas que te haga feliz, fue el escrito que eligió Mónica en un post de Instagram para felicitar a su hija. Mónica Ayos logró acaparar miles de miradas protagonizando la novela de Salmada, en México y además por su puesta teatral alter ego, junto a Carolina Laorsen, en la cual no solo es una de las protagonistas, sino la directora de la obra, en las calles de Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!